Ahí estamos, ¿eh? Señoras y señores, el inicio de los primeros 45 minutos van a dar la vista que ha sido el culo que estimaba el querido Trigini cuando la tiene el Sport Huancayo envío largo para Macías La salida, señores, para el MLM venía a buscar sobre el sector izquierdo, Caicedo no llega Mena sale Salazar hay falta de infracción, dice que no va al árbitro Huila levanta la cabeza Huila, se muestra Mena, sube Narváez está ubicado ya de Jesús Narváez la pelota por el medio, la toca Valencia para atrás la tiene Gringo Nassuti llega de Jesús Cleque que venía a buscar sobre el sector izquierdo la tira afuera de la Silva buscaba Farfán también, señores al minuto hay lateral para MLM la busca Salazar da Silva el envío largo de da Silva busca por adentro, cruzado, llega Ibarra también la salida ahora para el jugador Jiménez Jiménez que no puede llegar, señores atención, viene Creque, centro al área cruzado, que no podía, no llegaba Ibarra la salida para el MLM va Caicedo, pasó me gusta de Jesús por adentro acompaña Mena también la pelota para adentro ahora la devolución para Caicedo fue la lectura de quién de Caicedo o de Jesús Caicedo no me pareció Trillini ¿Cómo está el banco Julián? muy tranquilo como nosotros que contamos con Travel Ace Assistant para nuestros viajes la compañía líder a nivel regional en asistencia al viajero además ahora está integrando las acciones sociales de la Fundación Leo Messi en favor de su instancia y el orgullo va a ayudar el jugador peruano Ibarra que no llegaba controlaba la pelota Creque, señores la pelota hacia atrás a ver se viene Ibarra Ibarra por él es que no pudo controlar la pelota la salida del gringo la suda y va para afuera el gringo no por adentro ahora Mena que va tocando el balón hacia atrás Huila no llega a Valencia el envío largo ahora buscando Ibarra atención cruzado por adentro Ibarra un tirito le salió viene Arana Narváez Mena que busca Mena que no llega Parfán la tira afuera hay un nuevo lateral señores para Emelette Ecuador Valencia para atrás la querida en la mitad de la cancha otra vez el jugador lastra el envío largo Caicedo está habilitado Caicedo se lo pierde MN señores estaba habilitado estaba habilitado pero que adentro adentro señores había infracción sobrecruzado el gol se volvió Caicedo por segunda vez rompió la línea de los volantes penetró por detrás de los dos consores en la primera situación lo habían encontrado en Oxide el asistente número dos pero aquí perfectamente habilitado por la tardía salida de Parfán mano a mano Caicedo se equivocó en la definición lo atoró bien Sotillo hay que darle mérito al arquero peruano que evitó el 1 a 0 en favor de Emelette que ya arrastra la ventaja que jugó en Perú señores hay envío al área seguramente para el Sport Guancayo el equipo peruano que quiere comenzar a sacar el milagro de dar vuelta a este resultado adverso que había obtenido en su cancha frente a la pelota está Salazar atención a ver viene Ibarra está cruzado los dos delanteros en el área Salazar centro del primer palo le quedó a Colete que mal que le entró a la pelota número 8 lo quedó afuera muy desviado el balón el saque desde el arco el técnico de Emelette acomoda la pelota el arquero Arana busca Narváez lastra hacia atrás ahora para el gringo Nasute sale Quiñones abierto sobre el sector izquierdo aparecía Jiménez aquí recibe Jiménez para Quiñones no quiere lastra quiere huila también la pelota ya picó Caicedo lo ven por ahora Mena la viene a buscar hasta aquí la tira larga Mena cualquier parte lateral será señores para el Sport Huancayo de Perú que tiene entre sus filas al argentino nacionalizado peruano Sergio Ibarra de 42 años si no es uno de los jugadores en actividad con mayor edad debe estar muy cerca de un récord identificado muchísimo tiempo con la camiseta del cienciano de Cusco Sergio Ibarra desde hace dos temporadas es el goleador de Sport Huancayo el hombre del equipo de Troviani de Jesús que no va a llegar Da Silva que la iba sacando Valencia sí, sí, sí Valencia le quedó atrás se enganchó justo se la tocaron después de la pelota tiro de esquina para Emelette lo tuvo Valencia no le quedaba nunca para el perfil para entrarle para pegarle Damián pero llega muy limpio por afuera Emelette con Caicedo por izquierda y Valencia por derecha viene Nasuti para buscar en seis minutos señores viene también Quiñones a dar Mena para entrarle Mena para pegarle Nasuti en el área está de Jesús está Valencia centro pasado llega Nasuti Sotillo envío largo de Sotillo y se viene la contra y se viene la contra y aquí de Morales y va Morales a ver qué hace Morales atención con Morales insiste Morales Morales y el centro le volvió a Huila en la posición de ofensiva este Sibarra la mete para Cruzado que venía a gustar no llegaba para controlar la pelota el jugador Ojeda hay un nuevo envío para Mena Sotillo va a salir la pelota va a salir de Arquido de Fort Buencayo yo entiendo que Melen tiene la tranquilidad del resultado y de saber si un equipo superior lo que no tiene que hacer es confiarse en el Buencayo perdido por perdido generará ataques con vergüenza deportiva para tratar de hacer lo posible por clasificar qué le pasa a Diablo insulto al aire no como ve a uno de los familiares me parece me parece me dio la sensación de Jesús mirá a ver de Jesús suerte lo que estuvo avisa otra vez otra vez cerca en este caso de Jesús lo tuvo Caicedo ahora de Jesús dos claras muy claras para el equipo ecuatoriano siete minutos tres llegadas dos clarísimas la de Caicedo y esta de Marlon Defensuso en centro atacante que aguanta bien la pelota ante la presencia del brasileño Rafael Lasilva gira y dispara cruzado buscando el palo más lejano del Sotillo derra por un par de metros al arco muy buen intento de Jesús que partió casi sin mirar de memoria Narvaez la levanta ahora Ibarra no llegaba viene Lastra para buscar quiso devolver no llega ahora aquí nos queda que busca Salazar enemigo de Salazar para Morales está la controlando bien la pelota ahora en la radio se había fuera de juego dice el árbitro del partido ahí el nuevo tiro libre cuando vuelve Morales que favorece a Emelén si sabés que por el cuerpo inclinado hacia adelante del que ataca porque las piernas cruzadas del último defensor que salía que era Jesús Luis Quiñones parece que habilitaban si era pierna por pierna el habilitado era el jugador peruano pero como tenía el cuerpo inclinado hacia el arco y busca Quiñones se levanta ahora Troviani para dar indicaciones enojado el técnico salida de Jiménez busca Ibarra pica la pelota empujón de Jiménez falta tiro libre para por Juan Cayo toda la copa total sudamericana por la pantalla de Fox casa de la sudamericana Valencia me gusta esta viene me encanta para Valencia si 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 no no y no pero como puede ser pero viste lo que hizo Valencia te sigue decirme algo la tercera que se pierde a la Valencia haber tenido una no tan clara porque no pudo dominar el valor en el área aquí partió lanzado es muy difícil para los volantes contener a Valencia y a Caicedo Meleca hace muy bien su trabajo hasta aquí Juan Cayo defensivamente lo hace muy mal la aguantó Mena le marcó el pase hacia afuera Valencia Mena le jugó de zurda salió el arquero desesperado y cuando Valencia se abrió ya no tenía ángulo tenía dos opciones ser muy preciso una vez que gambeteó el arquero o por supuesto levantar la pelota al centro hizo clavar ahí arriba hizo hacer un gol de lujo a ver esta atención se viene cruzado señores viene Ibarra por adentro centro para Ibarra se lo pierde ahora Sporgan Cayo está bárbaro el partido ¿sabes por qué? porque el equipo peruano tiene que convertir gol en la oficina no puede especular y Mena tiene una ventaja considerable cuando ve el lugar como en esta se viene para hacer gol pero háganlo muchachos Valencia Huila Valencia Valencia siguen desperdiciando siguen desperdiciando y de vuelta el partido está bueno el encuentro me gusta a Telecina ¿vos te gusta también? sí me gusta hay una malicia por protesta en el equipo peruano pareció que era Macías la tela que está integrada a la zona de los volantes está defendiendo con tres y está defendiendo muy mal el equipo peruano dudosa la posición de Valencia tiene mucho trabajo el asistente Paredes en ese sector toque atrás a punto de comentar penales estuvo Farfán contra uno de los volantes centrales que pasó al ataque Polo Huila y después había Oxay de Marlon de Jesús cuánto trabajo tiene este hombre hoy pero lo que pasa es que juegan al límite porque no le queda opción es bueno juguemos así muchachos nos vemos a Fernando Macías es lógico que arriesgue es que tiene que arriesgar no le queda opción sí pero arriesga está haciendo casi un regalo lo que está haciendo en defensa en 11 minutos debería ir perdiendo ya por dos o tres goles de ventaja por lo mal que dejé el envío largo se viene buscando Ibarra la va bajando el cruzado que no llega la viene a buscar otra vez en la salida en la armada y juega por el medio la tiene Lastra ahora que hace Lastra arranca Belén va Lastra Lastra juega para Amena Macías que va al piso recupera la pelota es por Juan Cayo viene da Silva para buscar sobre el sector derecho ahora no se la dan señores hay un nuevo lateral desfavorece Ale Menegh busca la pelota Ibarra Cleque que la va regalando Caicedo que quiere llevarse la Silva que iba saliendo ahora el envío largo para Ibarra fuera de juego Ibarra no vale tiro libre favorece otra vez a Emelec el otro asistente también quiere participar no Wilson Arellano a no ser menos no una por este lado a Bradley estaba Nobsa Ibarra tiene razón la asistente la segunda vez que queda el veterano delantero en esa posición Nasuti aquí está con la pelota Nasuti el envío largo de Nasuti Nasuti que va atención señores lo estaban tomando a Caicedo sigue con la pelota Caicedo hasta el fondo de Jesús que la adquiere centro muy pasado muy llovido se fue la pelota se enoja ahora Farfán con sus compañeros saque desde el arco para Juan Cayo si la jugada viene por derecha se suman al ataque Mena y Caicedo si la jugada viene por izquierda se suman Polo Huila y Valencia además de Marlon de Jesús termina con cuatro hombres dentro del área aquí el desborde de Caicedo a pura velocidad levantó demasiado ese centro había escapado bien de la marca de Cleque y después exigió demasiado a quienes ingresaban por detrás Mena aquí va a golpear correcto el árbitro nunca fue a buscar la pelota a disputar el balón sino directamente fue a empujar al adversario el tiro libre para Spor Juan Cayo acomoda la pelota en la salida Farfán la sirva sobre el sector derecho lo envío largo buscando otra vez a Cruzado pica la pelota lo tiene Cruzado en él estaba atento el arquero Arana Arana la salida con Narváez aquí de Huila en la mitad de la cancha la hace la Huila recibe Huila por aquí se acerca Mena envío largo para Caicedo que está habilitado si la baja puede ser abajo muy bien Caicedo se le va a larga ahora no pudo llegar abarcando Cleque la va sacando larga también Cleque devuelven en fondo Quiñones la baja Quiñones juega por afuera mal no llega Jiménez Jiménez que no pudo controlaba la pelota para el equipo peruano así 15 minutos el partido 0 a 0 con este resultado está clasificando Emelette para la siguiente fase de esta copa total sudamericana devolviendo en el fondo Jiménez controlaba la pelota Huila hacia atrás para Anasuti que la deja correr la va a tomar Arana Nasuti viene Valencia Valencia no llega la hora de Jesús Barfan hay infracción y lo libre señores Valencia la tira afuera Parfan Narváez Valencia Valencia hacia atrás también Nasuti lo suelta Narváez lo van a comer así la pierde esto va Mene Jiménez vale pido largo para Caicedo el piso cree que tira la pelota fuera del terreno de juego lateral señores para Emelette la tira Caicedo ahora metió Caicedo atención aquí Mena aguanta Mena a ver media vuelta y el centro de Mena rebota el Farfán la saca ahora Farfán el otro va a ser para el equipo ecuatoriano Jiménez mirá de un lateral sale esta jugada no puedo creer que lo veis el suelto teniendo en cuenta que no hay fuera de juego en lateral solo recibió dentro del área si se movió ocupó el espacio no había nadie para marcarlo en el anterior donde Nasuti jugó atrás para Arana y lo complicó realmente Juan Caso la desperdició muchas situaciones no se le presentan al equipo peruano esta la dejó pasar y partió de un error de Nasuti que entregó la pelota corta así 18 minutos de este primer tiempo no llega Valencia la sacan en el fondo ahora la viene a buscar otra vez el jugador que no va a llegar por aquí va el capitán Aleja para Caicedo engancha Caicedo ahora para dentro se va ubicando de Jesús así que Caicedo con la pelota la levanta la cambia de frente a la posición de Narváez sube el 3 sube Merek la tiene Mena aquí la vino a buscar la tira el Astra pasa Narváez Valencia lo tiene también por afuera Narváez que no lo ve Narváez que quiere levantar la pelota Narváez que la pierde ahora quiso recuperar el balón le queda Morales juega que no llega juega por el medio hacia atrás ahora en envío ay 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 qué error muchachos hagan el gol de una vez Mena Sotillo Mena de Jesús yo ya no sé qué decir Felicini qué querés que te diga imposible barrar ese gol Desdomelec reclama en penal los de Sport Huancayo reclaman offside me parece que hay una muy buena interpretación del asistente y del árbitro porque quien va a quedar adelantado que es de Jesús no participa y el que viene corriendo de atrás que es Mena está habilitado después sigue Jesús ya en una segunda jugada salta y gana de arriba y Valencia ocupando el otro espacio en el área se tira de chilena y no la puede empalmar un milagro por el cual se salvó viene el arquero Sotillo una vez más achicando vieron está de Jesús pero no quiere participar está adelantado pero no juega entonces siga viene Mena salta de Jesús y Valencia ya en una nueva jugada los dos habilitados ninguno de los dos les puede entrar de lleno y Embelec desperdician 19 minutos la quinta situación de gol clara que se le presenta al equipo eléctrico aparte Mena le dice para que vos y yo no te metas justo definido contra la pierna pero bueno buena tapada de Sotillo que manera de freccer el gol bien Sotillo define mal y hay denominador común es por guancacho marca muy mal se viene García de la Cruz juega por afuera ahora atención señores la presión para Caicedo quita bien y se viene Caicedo y no va a llegar se terminó la cancha lateral para por guancacho para el equipo peruano en 20 minutos en el encuentro 0-0 el partido de Hidalgo ganó Embelec en Perú 3-1 pío largo a las manos de Arana en 20 minutos si guancacho tiene una idea ofensiva del juego no lo ha demostrado porque no tiene la pelota ni siquiera regalando espacios pregonar la posibilidad de ir a buscar más arriba al partido bueno hasta ahora está a punto de ser goleado por más que el partido vaya 0-0 no tiene retroceso queda muy expuesto y luce muy solitario Ibarra en la ofensiva a pesar de que robó esta falta 1 contra 5 había quedado Ibarra infracción sobre Ibarra tiro libre para Spor Juan Cayo primero el empujón sobre Polo Huila después Polo Huila lo toca a Ibarra me pareció más falta al jugador de Meleco que al propio Ibarra Ibarra y cruzado Salazar para meterla señores a ver Ibarra ya en el área la ciudad de la cruz ahora sí que le pegaba la tiene Arana sale Arana con Mena no puede Mena la pierde Mena pero está la mitad de la cancha Falta sobre Valencia Tiro libre para Emelette Jiménez Hacia Transadora Piñones Nasuti Narváez Mena De gran movilidad Narváez Otra vez es un nudo terrible Se enoja con él mismo La tiró fuera Narváez A cualquier parte No sé qué quiso hacer Narváez Ibarra no puede llegar a esa pelota Lastra para atrás Piñones Casi 23 minutos Estamos por Fox Junto a Damián Teresini Viviendo la Copa Total Sudamericana Pero ahora el partido 0 a 0 Con este resultado Pasa Emelette ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles por Juan Gallo? Estima de Teresini Tres Y no le convierte Exacto Narváez Huilafá Un reacción Clarísima falta Tiro libre para Emelette Y amarilla para Pedrito García Viene a mano está Marcías Llegar a Pedro García por esta acción A cual le va a ir muy fuerte a Polo Huila Con el piso hacia adelante Pudiendo lo lastimaron No, 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 no Terrible, Pedrito ¿Qué quiere? No Pero viene No, no, no No te llega a lesionar bien Ah, eso le dijo No te agarré bien La próxima te agarro bien Y te saco de la cancha Creo le dijo eso, ¿no? La pelota es de Nassau Este señor es casi 24 minutos Va hacia atrás con Quiñones Ya tiene Quiñones por aquí 0 a 0 el encuentro Necesita tres goles Es por Juan Cayo La cantidad de situaciones que vimos Muy parecida a lo que vimos en la primera parte En el partido de Ida Donde Erró Muchas situaciones de gol Emelette Y terminó después Compintiendo en primer término Por Juan Cayo En el segundo periodo Luego lo empató enseguida Y lo dio vuelta, ¿no? Es como que le mojás la oreja, ¿viste? Trezzini dice Bueno, ahora te voy a ganar Y además era esperable Que Juan Cayo De lo que haga el gasto Y salga a intentar Clarificar el cruce Habiendo que sus mayores chances Estaban obteniendo un buen resultado en la ida Mena para entrar a la pelota, señores ¿Tendremos en esta el primero, Trezzini o no? ¿Qué decís? Puede ser, ¿eh? Aquí está Mena El partido por ahora 0 a 0 De Jesús por adentro Se viene Quiñones Está el gringo Se queda Huila para el rebote Se queda Narváez también Levanta el brazo izquierdo Indicando la jugada Mena Casi 25 minutos A ver Está Valencia Está Jiménez No le pudo dar Jiménez Se viene la contra o no Se viene la contra o no Sale Cleque Llega o no llega Me gusta esta, ¿eh? Anímese, Cleque Anímese, Cleque A ver Insiste, Cleque, señores La va a cambiar de frente Viene Ibarra Ay, qué mal que la pido Uy, la Jiménez Mena Mena sale Va ahora Mena Va Valencia por afuera Lo tiene Lastra Viene De Jesús De Jesús Lastra Valencia por adentro Sigue Lastra Lastra para De Jesús Lo tiene Valencia Bien, por Sotillo De lo mejorcito De partido atapado Dos o tres situaciones Claras en la persona Sí Está atento a los delanteros De Emelec Que son varios Que le vienen de frente Y de costado también Y está atento a la macana De sus compañeros defensores Habilitado de Jesús El central desde atrás Que había habilitado A todo el mundo Intentó una volea en el aire Era Rafael Lasilva El brasileño Pudo, de casualidad Quedarse con la pelota Estuvo a punto De cometer penales Jesús quedó golpeado En la rodilla Y Sotillo Se arrojó Y evitó la aparición Jugás y Borás De Valencia Por derecha Qué mal que salió, ¿no? Lasilva Qué es el medio Que va a venir al centro Salió tarde Salió tardísimo Y después Hizo una pirueta Donde arriesgó todo Le salió bien de casualidad Kleke La tira al área Kleke No va a llegar Ibarra Va cortando Narváez Ahora sí La va sacando Narváez La viene a buscar Sobre el sector derecho Caicedo Ubicado sobre ese sector Ahora Cambió con Valencia La marca de Lastra Viene Morales Valpetiz a ver qué hace Morales Que va a andar La pelota En el poder Y un robo lateral Para el Sport Juan Carlos Señores 26 minutos De este primer tiempo Esperamos Aguardamos Por el gol Situaciones Tuvimos Y muchas Sobre todo Por parte del local De Meleni Y curiosamente Está matando Este partido 0 a 0 Tuvimos 5 situaciones La mayoría Prisín 6 ¿No? Está marcando 6 6 6 situaciones Claras Morales Él contó 6 Yo conté 6 Tiro de esquina Señores Para La facida La facida La de Juan Carlos También Y la asume Se viene Adentro Cruzado Conversa con Ibarra Las indicaciones Del arquero Arana Tiro de esquina Para el Sport Juan Carlos Voy a abrir Un golcito Ahora Ya Antes de los 30 Viene cruzado Señores Al área Pedrito García Para meterla Centro Cerrado La va sacando Huila Le queda a Pedro Otra vez Otro centro De Pedrito García Rebote Le quiso dar Aranto Tiro de esquina Otra vez Para el Sport Juan Carlos Señores Ibarra Con Barça Con los defensores De Medec García Para meterla Lo cortinó De Ibarra Arana Este es Arana Cambio de frente De Arana Con las manos Buscando la salida Sobre el sector izquierdo Le iba a tirar Por la derecha Y dice No La tiro por izquierda Que va más libre Va más suelto Jiménez Solo Estaba sobre el sector izquierdo Recibe otra vez El capitán Después del pase De Quiñones Buen envío Ahora Las espaldas De los Defensores Picaba de Jesús Es una tentación No tirar el pelotazo Porque salen muy mal Juegan en línea ¿No? Eso provoca Cuando metes una diagonal Quieres mano a mano Con el arquero Este es Cleque A ver Cleque que la va cambiando De frente La va sacando Nasuti Nasuti completa Ahora Huila Le da para arriba Huila La viene a buscar En la mitad de la cancha Otra vez el jugador De Silva Pelea con Lastra Metió mal Algo así No, arriba Muy mal Es roja Me parece a mí Muy mal La verdad que fue muy mal Arriba Yo no sé si es roja Pero Anaranja es cara Verá Le doy Terrible Como no el contacto Lo perdona Pero en la forma en la cual Se arrojó Corresponde expulsión Lo que pasa es que Al no haber un contacto De lleno El árbitro decide Perdonarlo Y sacarle a Marisa Al vercelino Rafael La Silva Desde lo reglamentario Y lo disciplinario Esto es jugador Para expulsión Nasute Nasute Llega Caicedo No pudo Mena Morales Que va Nacho Y pasó el petillo La tiene Morales La marca de Narváez Gana Aquí está bien Narváez Ahora no se fue la pelota Contora por aquí Valencia Quiso pasar No pudo ahora La lateral Si lo agarra Si lo agarra de lleno Al jugador ecuatoriano Bueno estaríamos hablando De una lesión De la forma en la cual Ahora también Podés mirar este partido Por Fox Sports Play Ingresando en FoxPortsLA.com Desde tu computadora Tu tablet O tu teléfono celular Ingresa en FoxPortsLA.com Y disfruta de todos los eventos De Fox Sports en vivo En Fox Sports Play Valencia que la pierde Facias Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Gracias! 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 Jiménez, que no pudo llegar. Huila, que no puede. Larvaez. Valencia. El vio largo, señores. Atención, llega Jiménez. Va Jiménez. Centro para Caicedo. Busca de Jesús. No pudo Caicedo. La va sacando Farfán. Huila, apuntable de un arco. Huila. Huila. No tiene la intensidad en el arranque, Melek. Pero de todas maneras genera muchas situaciones. Para ponerse en ventaja. Esta última con un remate de Huila desde media distancia. Comprometiendo al arquero. ¡Gracias! 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 Se enoja Jiménez, 33 minutos, señores. Envío largo, señores, viene Narváez a dar. La pelota va a ser de Arana. Este es Lastra. Lastra, pasó Lastra, no pudo llegar ahora. Y si quiere escribirnos, el hashtag para la copa es numeral sudamericana por Fox. Viene pegadito, para hacer tendencia. En su uso es Julián Brico, con doble cien. Exacto, arroba Julián Brico. Pero acuérdense de agregarle el hashtag para escribirnos, para darnos sus sensaciones, para contarnos datos, para ver de dónde nos están mirando. Lo hacen a través del hashtag numeral sudamericana por Fox. Envío largo, señores. A ver. Camina a buscar Creque, va Creque. Cayó el partido en 34 minutos. La aguanta Caicedo. Va Caicedo. Sale Capitán Jiménez en cancha para adentro. La metió para Quiñones. La va sacando Quiñones. Recupira la pelota. El esporo guancayo. Mala salida. La tiene por aquí Lastra. La fila larga para de Jesús. Que va, me gusta esta. Va cerrando Farfán. Sigue Farfán por aquí. Viene en este sur. La tira arriba. Farfán. Arriba viene a buscar por eso el jugador. Caicedo. Contra la paleta Mena. Hay una falta de infracción. Leñones. Tiro libre para el equipo de 4. Dio no se quiere curar ahora. Demedek. El equipo de Quinteros. La jugaron rápida para Caicedo. Viene de Jesús por adentro. Va a dar 5 de Caicedo. Muy pasada. Muy pasada. La viene a buscar Lastra. A ver qué hace Lastra. Lo tiene atrás a Narváez. Lastra. Estaba presionado con el jugador Oquera. Atención. La pelota para Willard. Le levanta a Willard. Hicieron bien. Se viene Narváez. Se suma al ataque del marcador lateral derecho. Hacia atrás ahora. Nuevo centro para Valencia. Sí. Lo bajó Valencia. Le quedó de Jesús. No le bajaba nunca la pelota. Insiste Lastra. Va otra vez. Emelén. La aguanta ahora. Narváez. La pierde ahora Narváez. Saca la pelota entera. Lateral para el equipo ecuatoriano. 10 minutos para el final del primer tiempo. Lo tiene Mena. Va Mena ahora. Mena para atrás. Narváez. La hizo bien para Willard. Willard que va buena. Lindo campo de cruzado. Me gusta esta. Ibarra va por adentro. Se apura. Pedrito García. Se apuró. Pide disculpas ahora, Pedro. Pide disculpas a la salva. También acompañando en la mitad de la calle. Mira la anterior. Arremate de Willard. Que esta vez no causó ningún problema para Sotillo. Que es el mejor de su equipo. Sin duda, el arquero. Se viene al área de Jesús. El envío de Valencia. Nuevo lateral, señores. Favorece una vez más al Emelén de Ecuador. Que gana en el global 3 a 1. Este partido por ahora está 0 a 0. La pelota para Ibarra. Corta bien a Suti. Bien por el gringo. Juega Quiñones hacia el sector derecho. Buscando la posición de Narváez. La tiene el Astra por aquí. Levanta la cabeza al Astra. La tiró larga. Viene Mena. Me gusta este jugador. Mena que va. Qué bien que la hizo Mena. De Jesús por adentro. De Jesús por adentro. De Jesús por adentro. De Jesús por adentro. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que puede ser? 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 ¿Qué pasa? Le rebotó. Se viene Willard. Infracción para Miguto. Lo estaban empujando. Contra la pelota Quiñones. Otra vez para el Astra. No quieren hacer el gol, Triscini. No lo van a querer. No puede. La pelota por el medio la tiene por aquí. Mena. Otra vez para Valencia. De Jesús que va. Se marca a dos queda. Valencia que insiste hasta el fondo. Leendo centro. Venía Caicero. No le pudo dar. Le queda otra vez la pelota. Mena. Enganchó. La perdió Mena. A cualquier parte la tienen en el fondo. A cualquier parte. Va cruzado. Se rebota la pelota. En Gímenes. Va sacando Cleque. Recupera la pelota. El jugador. Ibarra. Hacia atrás ahora. Cleque. La van a perder. Y la perdieron nomás. De Jesús. Aguanta de Jesús. La pelota de Jesús. Sigue de Jesús. Hay falta de infracción sobre el jugador. De Juan Caio. El tiro libre. Sigue la pelota pasiva. No está. Ni cerca de Juan Caio de comprometer a Melec en la clasificación. Tiene que anotarle tres goles. No tuvo una sola jugada clara. Más allá de un error en la salida de Nasuti. Todas las situaciones de gol. El dominio del juego. Son para Melec. El partido increíblemente sigue cero a cero. El partido increíblemente sigue cero a cero. ¡Vamos! 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 Apenas para atrás. Un río largo ahora. Voy a buscar a Nasuti. ¡Nasuti! Llega Mena En vio largo ahora Nuevo lateral ofensivo Para MN 39, 0 a 0 0 a 0, Mena para atrás Lastra, toque corto no, prefiere seguir con la pelota Lastra, hacia afuera para Valencia La marca no queda, llega Morales también para marcar La pelota para atrás, otra vez para Narváez Va Emelec, espera horas por Huancayo Tiene que salir, no le queda otra Jiménez Para Caicedo, lindo Pase en profundidad, viene Caicedo Justo cierra, crece Aquí lo despide señores Favorece una vez más El equipo ecuatoriano Centro de área Llega el Astra Otra vez Caicedo Está de Jesús, Caicedo Gemar Que le entró a la pelota La última cinta Señores Un partido que no está sin goles Entre Emelec y Sport Huancayo Recordemos que en el primer partido El partido de Teira en Perú Emelec ganó por tres tantos contra uno En calidad de visitante por esta primera fase De la Copa Total Sudamericana El partido conduce a seguir preguntándonos Cuándo caerá el primer gol de Emelec Pero por supuesto del fútbol Este maravilloso deporte Nos entrega la chance de Pensar que Sport Huancayo Es el que pueda ponerse en ventaja Aunque aquí no ha demostrado En lo que va de juego Ideas De cómo lograrlo No puede imponerse No puede tener mucho tiempo el balón No ataca en bloque Está muy solo Y barra arriba Lo que ha diseñado Troviani Hasta aquí no obtiene resultado Ante un equipo como Emelec Que se demuestra superior La pelota supersector de hecho Insite con el balón otra vez Huila Toca para Narváez Juega para atrás ahora con Nasuti No puede pasar la mitad de la cancha por ahora Emelec Ahora sí Nasuti La tira larga La metió para Valencia Que va Engancha Pasa y va De Jesús Va por adentro Lo tiene a Mena Sigue Mena Mena para De Jesús Buena La del árbitro Ley de ventaja Muy bien el árbitro En esta muy bien Muy bien Se le tira solito De Jesús Ahora sí cobra la falta Se queja Sara Sara El tiro libre La pide Huila No hubo penal sobre De Jesús Bien aplicada la ley de ventaja Por el árbitro boliviano Oscar Maldonado Después había infracción Sobre Huila Y por eso este tiro libre Para Emelec Huila es el hombre Que tiene el once En su corte de pelo Por el homenaje A Chucho Benítez No Marcos Caicedo Que sí tiene la once En la espalda Lo apreciamos mejor Me parece que se viene acá Me parece Que es eso Se entra el área ¡Gol! De Valencia ¡Gol! ¡Gol! De Melec ¿Qué dije? Sentía que se venía Y se vino No más señores No ha sido nada De Valencia Señores Gana Emelec Uno A cero Buena premonición del relator En el tiro libre previo Y habíamos marcado Hace exactamente un minuto Que lo único que estábamos esperando Era que caiga el gol de Emelec Que lo único que hacía Era hasta aquí Acumular situaciones Tiro libre ejecutado Por Polo Huila Cuatro jugadores De Melec Salt En despedidos Desde el borde del área Sin marca Caen y cabecean El que anticipa al arquero Es Ener Valencia Primer gol En la total sudamericana En la actual competición Para él Todos los defensores Parado mirando Uno solo Rafael da Silva Aguantó con el cuerpo de Jesús Los otros cinco Soltaron la marca Sonal y personal Y a Ener Valencia Se le hizo muy fácil Ir, poner la cabeza Y vencer un arco Que ya estaba desprotegido Porque Sotillo salió A respaldar a los compañeros Que no lo ayudaron Una vez más Lo dejaron solo Muy bien Emelec El global es de 4 a 1 Necesita 4 goles Juan Gallo Para dar vuelta A la historia Pelotas de Caicedo Es un milagro ¿No? Soy cauto Es fútbol Es fútbol Pero Falta mucho todavía Pero Este en Arbaez Tengo Ocho situaciones de gol Claro De Jesús De Jesús que va De Jesús Media vuelta A ver No le pudo entrar La pelota para el astra Viene Narváez Por afuera Enganchó Pasó Narváez Sigue Narváez Gana bien ahora Narváez Saque desde el arco Para Es por Guantayo ¿No te parece normal? ¿No? No me decís nada Lo que dije Está bien Listo Vamos así Apenas asumía El comentario del gol Acierto el relator Que en un tiro libre Que puede pasar cualquier cosa Dijo Ahora sí Creo que acá se viene En esta Ibarra Saliendo en Asusti Hay una infracción Marca el árbitro Señores Se acaban los primeros 45 minutos Se está ganando Emelette 1 a 0 Gol de Valencia De cabeza A los 42 de este Primer tiempo Sentencia No cree Esta eliminatoria Apenas por afuera Buscando otra vez La posición del jugador Quiñones Que va Sube y va Lo tiene por afuera A Jiménez Encapitancia Acerca Caicedo Caicedo para atrás Entrega de primera Buscando la posición De Gastra Va por el medio Ahora Le deja huida La tiene otra vez Mena Toca para Narváez Sube Mena Mena para Narváez Narváez para Valencia Valencia para Narváez Va otra vez Narváez Narváez Valencia Engancha Valencia Pasa Valencia Tres en el camino Cuatro en el camino Mena Valencia Le queda atrás No tiene sino Valencia Estamos en tiempo cumplido Vamos a ver cuánto adiciona El tiempo reglamentario El árbitro de este encuentro Dos minutos más Narváez Crique Pelota es para Imelec Huila Aquí está Huila Huila para atrás Con Nasuti Se frena ahora Nasuti Va Nasuti El envío largo De Nasuti Va Pobre Mena Sí Le dio Macías Que está molestado Le dio de atrás El juegue El juegue Dice el árbitro La tiene Otra vez De buen desempeño De lo mejor Que ha presentado Este partido En los primeros 45 minutos Aquí está con la pelota Aquí está con la pelota Jiménez Este es Caicedo Caicedo es tan floja la resistencia de los defensores Que uno Induce que va a venir otro Jiménez en cualquier momento Centro de Jiménez No puede de Jesús En cualquier momento Cruzado Ibarra No puede Narváez No hay mano Lastra Se viene de Jesús Cierra Farfán Farfán No llega Caicedo La salida ahora Para el equipo Peruano Busca Pedrito García La juega por el medio Busca Salazar Recibe ahora El envío largo Para Morales Cambiando de frente Bien Salazar Ibarra Llega Llega también Cruzado Centro ahora Nasuti Que ha dolorido Poder Cruzado Pide asistencia médica Para Ángelo Cruzado Está con el tiempo cumplido Incluso lo que adicionó Maldonado A ver si lo termina El tiempo para más Pide la pelota Señoras y señores Final de los primeros 45 minutos Gol de Valencia Los 41